Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo de información de Jerspheron 4 y es que cuando grabé el vídeo pues resulta que lo que había lanzado el diario de desarrollo era como un pequeño boceto bueno, parte del diario de desarrollo no está lanzado completo, al rato lo eliminaron y al rato lo volvieron a subir y tiene más información y más cositas que enseñaros, así que esto es una parte 2 del diario de Grecia comentando las cosas pues que no pudimos ver en el diario previo, ¿vale? Nos habíamos quedado en que de las ramas políticas la comunista era la que más nos ofrecía en términos de potencial industrial para Grecia mientras que las otras ideologías estaban más centradas en la herencia y la cultura, ¿vale? Los comunistas estaban más centrados en logros materiales, así que tendremos que tener esto en cuenta si queremos centrarnos en cosas un poquito más pragmáticas, ¿vale? Dice que podemos tomar la nación bajo las alas del revolucionario Marcos Bafiatis para asistir a Josip Broztito en su ascenso al cuadro en Yugoslavia mientras nos preparamos para tomar la amenaza fascista en Europa ¿Yugoslavia tiene... ostras, ¿Yugoslavia tiene árbol de misiones? Uh... a ver... Eh... Yugoslavia... ojo y 4 ¿Yugoslavia tiene árbol de misiones? Eh... focos nacionales Ah, vale, consiguieron con Death or Dishonored Ah, ok, ok, ok Buah, vale, cierto, cierto, cierto Digo, buah, ya, ya estaba, si no, ¿no? No, no... Tiene Death or Dishonored, tío Pues no juego nunca con Yugoslavia Igual me he hecho una partida en plan para... para ver un poco la zona En fin Eh... Podemos tener un poco menos de raíces marxistas Si el estalinismo no estaría tan mal Y apoyar al tal Nikos Zakhararis ¿Vale? La apuesta del Bósforo Eh... Que en vez de gastar preciosos recursos luchando al fascismo Podemos dejarle esto a los capitalistas Nuestro objetivo, como nuestra teoría Estaría basado en el practicalismo y no en el idealismo Las órdenes de Moscú dictan que el Bósforo Debe ser tomado a cualquier coste Y para conseguir los objetivos de Stalin Debe comenzar una crisis Una crisis fronteriza que escale en otra Y... Eh... El mundo del sur de Europa Bueno, el mundo conocerá que el sur de Europa Es rojo desde Corfo hasta Kars O sea, básicamente, pues crea una crisis en Turquía Para... para que acaben convirtiéndose al comunismo Bueno, pues, o sea, 100% yo diría que Turquía Es otro de los cuatro países que reciben Misiones que reciben focos propios en este país En este DLC No sé, Albania es posible, tío Pero... joder Bueno, aquí está el árbol que no llegamos a comentar Que sí que le he hecho un vistazo yo por encima Pensadores atenienses Generales macedonios Los guerreros de Tebas Es como todo... Todo en plan antiguo Recordando la catástrofe de Anatolia En fin... Todo eso estaría muy bien Y... Está todo muy igual Si tu color favorito sea el rojo Pero tenemos un último camino que discutir Y es el camino democrático Pero incluso este camino Viene... Nos lo enseñan el último No es el peor ¿Vale? Unos pocos... Partidos con influencia en la historia de Grecia Era el partido liberal Y es muy importante que el jugador Sienta algo de peso jugando Como uno de los titanes de la política griega Que era el Benicelos este Mmm... Bueno, que veían a este tío muy bien Y que... Tiene un... Un rasgo único Etnarca Algo así Bueno ¿Qué pasa con la democracia griega? Es lo que nos comentamos Ehm... Dice que hacer la guerra es algo parte de su doctrina Y que crea en... Fielmente en la idea de la Megali ¿Vale? El sueño irredento de una gran Grecia Incorporando muchas partes del... De... De la Oturquía actual, ¿no? Los venezalistas Hicieron un gran intento de conseguir esta idea Tras la gran guerra Y llevó a la guerra greco-turca Pero que no terminó muy bien para los griegos ¿Vale? Fueron decisivamente derrotados por los turcos quemalistas Y la República Elena cayó un poco de tiempo después Cuando restauremos a los venezalistas Tendremos que heredar su legado destrozado Tenemos que restaurar su reputación Y alinearnos con los monárquicos Conseguir la idea de la Megali Y vengar la terrible pérdida Que sufrió la nación griega Pero no todo el mundo en Grecia Cree que los venezalistas Se merecen una segunda oportunidad ¿Vale? Tenemos la rama fascista Que estará bajo el tal Enosis Helados ¿Vale? Y su partido pues había colapsado Pero una vez resurgieron los venezalistas Habían encontrado un nuevo propósito Unir a los millones de griegos Que se habían exiliado De sus tierras en Anatolia Tras la guerra greco-turca Para luchar contra el gobierno O básicamente se apoyan en En exiliados Jugando como los venezalistas El partido fascista va a ser Una espina clavada En cualquier intento de hacer algo por el país Y antes de lidiar con el objetivo de la ELA Y todo este tipo de cosas Pues tenemos que lidiar con este partido Así que tendremos o bien que colaborar con ellos O bien que eliminarlo ¿Vale? Si nos conseguimos echar Podemos convocar el antiguo tratado de Sebres Para discutir el futuro del Estado turco ¿Vale? Y el final resultaría en una convención de Heraklion Que resultaría en esta partición supongo Bastante chula No nos vamos a engañar El mandato del Kurdistán francés Y lo de arriba no veo que es El protectorado de Armenia Italia La república de Turquía ¿Qué coño pinta de Italia? Pero bueno Supongo que igual se hace con el apoyo de Italia ¿No? Y si fracasan los venezalistas Su legado puede ser tirado a la basura Y sus líderes expulsados Y eso sería un día triste en Europa Y finalmente Nos ponen este teaser Que bueno Obviamente es que se puede formar el Imperio Bizantino Que me habéis dicho que ya se puede formar en el juego Que es cierto Ya se puede formar Pero ahora vamos a poder hacerlo mediante Ahora vamos a poder hacerlo mediante focos Que eso también es interesante Y espero también que no esté reclamaciones En distintas partes del mundo Así que bueno Bizantio formable Buena noticia por ahí Para los fans de Bizantio ¿Vale? Y otra cosa que han enseñado Que no lo ponen en el diario desarrollo Bueno aquí un evento Bueno uno de los focos Contra la amenaza mediterránea Que nos da Da inicio a la construcción De una serie de fuertes terrestres Que en nuestras fronteras Interesante Y luego lo interesante es Esta imagen Que han revelado por aquí Que son las unidades 3D de Grecia ¿Vale? No sé si se están viendo todas De hecho Pero la idea es la siguiente Y es que el DLFE Va a traer unidades sin música Entiendo también Para estos 4 países Que yo lo que digo Vale daría por sentado Que Turquía es otro de ellos Y veremos quienes son Los otros 3 ¿No? Pero Pero claramente O sea los otros 2 perdón Pero bueno aquí vemos Los tanques ligeros Las unidades de infantería A ver Los tanques son un poco feos Bajo mi punto de vista Las unidades de tierra están guapas Pero bueno Es que la forma de vestir de esta época Estaba guapa Entonces Pues yo que sé ¿Vale? Así que nada Lo vamos a sacar por aquí Ya veremos el miércoles que viene Que más nos van revelando Porque en principio Ya digo que mecánicas nuevas No debería haber Pero sí que nos deberían presentar Otro país por lo menos Pero vamos Que también me sorprendería Que solo hubiera como 4 diarios de desarrollo Igual Hay alguna pequeña novedad mecánica Aunque sea una pequeña cosa Una forma de interactuar distinta O alguna mecánica defensiva A la zona O algo así Se me ocurre Pero bueno Aquí lo tenéis ¿Vale? Diario de desarrollo de Grecia Completado Mucho texto Quizá Así que creo que lo interesante Si realmente estéis interesados En esta época Es meterse a la Wikipedia Y fundírselo Leer la historia de Grecia De esta época Probablemente Para el siguiente Diario de desarrollo Que sé si es Turquía Me lo intente preparar Como un poco mejor Porque igual ha sido un poco rollo De comentar Pero bueno Nada más Lo dejamos por aquí Chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao